Y bien, ahora vamos a presentar una Biblia del Padre Petisco. Una versión de la famosa Biblia de Torres Amat de 1943, que no tiene mayor mérito, pero la enseñamos para que podáis ver los defectos. Leitmotiv del vídeo. Está completa. La Biblia está completa en papel de lo que algunos llaman papel de Biblia. Una estampa que, bueno, pues se incluye también la estampa. No sé si habrá alguna estampa más en medio. Está, ya veis cómo está, está completa. Voy a poner un poco de cola aquí. Y tiene, pues, más de 1.400 páginas. Voy a enseñar los cortes para que veáis cómo está. Veis, que está entera. El lomo está, no está partido el lomo. Veis, en piel, en plena piel.